No la volveré a ver. Ya tomé la decisión. ¿Vas a hacer eso por el bien de Ruka? Ritsu, ¿no pensarás vengarte de ella? Yo quiero que Ruka esté muy contento. Es lo único que quiero. Mamá, te quiero ver. Parece contento a simple vista, pero en realidad extraña a su madre. Yo creo que iré a verla pronto. Cuando vea esta seguramente querrá venir. Espera. Quisiera ir yo una vez más. Yo mismo le diré lo que siente Ruka. De acuerdo. ¿No dijiste que ya no vendrías? Tengo que hablar contigo. Después de eso, ya no voy a buscarte más. Entonces, ¿ahora qué sucede? Por favor, ven mañana a almorzar con nosotros en la casa. ¿Otra vez con eso? Ruka. No está feliz. Él sonríe, pero no está feliz. Fuimos a la playa, en las vacaciones de verano. Nunca había visto el mal, ¿verdad? Yo quise mostrárselo. Quise darle muchas nuevas experiencias. Cosas que todavía no hace. Pensé que si lo hacía, él estaría feliz. Pero, no funcionó. Ruka te necesita. Cuando come algo delicioso, quiere compartirlo contigo. Cuando ve algo hermoso, quiere mostrártelo. No puedo hacerlo solo. Tiene que haber alguien más. En mi corazón, siempre lo supe. Ruka te necesita. Vamos a... Estarte esperando para almorzar. Te lo pido. Tiene que haber alguien más. 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 Mamá, hoy se cumplen dos semanas de que llegué a vivir con Ritsu. He estado comiendo muchas cosas deliciosas. ¿Tú también has comido cosas deliciosas? Recuerda que si no comes, vas a dejar de crecer. ¡Me van a llevar al mar! Mamá, ojalá pudieras venir. Mamá, te quiero ver. Una comida para el corazón. Mamá, ojalá pudieras venir. Tres derrotas consecutivas. Ruka, ¿acaso puedes leer la mente o qué? Ya llegué. Hola, Ritsu. Derroté a Shirabe tres veces seguidas. Muy bien. No me importa. Solamente es un juego. Mentiroso. Estás enojado porque perdiste ante Ruka. Cállate. Solo reparte otra mano. ¿Dónde está mamá? Debe estarse divirtiendo con quien salió. Muy bien. Entonces yo haré la cena. Quédense jugando. Entonces, ¿cómo te fue? Escuché lo que tenía que decirle. Le dije lo que necesitaba. ¿Y qué te dijo? Entonces, espero que venga. Ya vamos a empezar. No. Ya voy. Ya veo. Entonces, Ruka está en tu casa. Ritsu y todos estamos muy felices de tenerlo. Pero las cosas no han ido muy bien con Maya, su madre. Por eso, ¿quieres conocer más sobre Maya, mamilla? Así es. Y bueno, solo lo que puedas decirme. Solo quiero poder comprenderla un poco más. Lo entiendo. Sé que puedo confiar plenamente en ti. La señora mamilla no tenía una buena relación con su madre. Lo que pasa es que abusaban de ella. ¿Qué? Ella era maltratada. Cuando llevó a Ritsu al centro de atención a menores, dijo que no sabía cómo mostrar amor como madre. Shinya mamilla ha tenido una vida difícil desde su adolescencia. Kyoko, te pido por favor que seas comprensiva con ella. Pero hay lazos que no crecerán si no están juntos. Y hay lazos que se destruyen estando juntos. ¿Qué? Yo no sé cómo es el madre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ritsu, siento mucho que hayas tenido que hacer la cena. No hay problema. No había cocinado en algún tiempo. ¡Qué bueno que Ritsu estaba aquí! Si no hubiéramos tenido que pedir pizza. A ti te encanta la pizza. Eso es verdad. A mí me gusta la comida de Ritsu. Gracias. Oye, Ruka, ¿qué quieres comer la siguiente vez? ¿Eh? ¿Por qué? Mañana cumples dos semanas de haber llegado a la casa. Para celebrar te cocinaré lo que quieras. ¿Una celebración? Entonces, Ruka, ¿qué quieres comer? Sí, tú pides. Ritsu lo preparará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Pancakes! ¡Sí! ¿Pancakes? Podrías escoger algo mejor como, no sé, un filete. Yo quiero pancakes porque mamá me los ha hecho antes. ¡Pancakes! ¡Qué haga pancakes! A mí me gustan tanto. A mí también, con crema batida y fruta. Muy bien, haremos una fiesta de pancakes. Ruka, veamos quién puede comer más. Yo puedo comerme diez. Diez se me hacen muchos. Ah, bueno, yo sí puedo. ¿En serio? Ruka te necesita. Él te necesita a ti. Mamá, te quiero ver. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿El bar ya abrió? No lamento tanto. Ya voy para allá. Estoy agotada. Los estudios que me hicieron tomaron demasiado tiempo. Sí, pero es bueno que te los hayas hecho, ¿verdad? Qué afortunados somos de que puedas estar en el escenario de nuevo. No se adelanten, por favor. Nunca dijeron que estaban seguros de que podría bailar. Tú puedes hacerlo, Tamaki. Sabes que confío en ti. Basta, 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 basta. No la presiones tanto, cariño. Ya no me digas eso. Voy a prepararle a Tamaki comida para que pueda dar su mejor esfuerzo. ¿Entonces vas a poder bailar otra vez? Eso es genial. Todavía no es completamente seguro. Tú puedes lograrlo, Tamaki. Ritsu, mamá me acaba de decir lo mismo. ¿Qué? Depende de la rehabilitación. ¿Entonces, Ritsu, pudiste hablar con Shinya? Escuchó lo que tenía que decirle. ¿Y ella dijo que se iría a tu casa? Ya veremos. Yo dije lo que quería decirle. Pero ella no dijo nada. Bien. Bueno, solo podemos esperar. Oye, Tamaki. Voy a hacer sushi para cenar. ¿Me ayudas con el arroz? Ajá. Lo siento. Me tengo que ir. Estaré ansiosa esperando a saber lo de mañana. Hasta luego. ¿Ese era Ritsu? Ajá. Hablo para saber cómo estoy. ¿Qué es lo que estarás esperando a saber mañana, hija? ¿Pasa algo? ¿Qué? Ay, espera. Detente. Es hacia abajo. Oye, ya pasaron dos semanas desde que llegué aquí. Así es, Roca. El tiempo vuela. Me pregunto si mi mamá estará bien sola. Puedo confiar plenamente en ti. La señora mamilla no tenía una buena relación con su madre. Lo que pasa es que abusaban de ella. Dijo que no sabía cómo mostrar amor como madre. Kyoko, ¿te pasa algo? No, no pasa nada. Ahora es hora de dormir. Descansa. Buenas noches. Gracias. Aquí tienes tu cobija. Querido Roca, buenas noches. Buenas noches, Kyoko. La Maki podrá bailar, ¿vale? Entonces ella exageró todo. Primero dijo que renunciaría y ahora dice que bailara. No digas eso. Es un asunto realmente importante para ella. Bueno, estoy feliz por ella. Por cierto... ¿Qué ocurre? Es que... Estoy preocupado por lo de mañana. Espero que ahora sí venga por el bien de Roca. ¿Qué ocurre? Shirabe. Yo también espero que Maya venga. Pero si ella no viene mañana, hagamos que Roca se divierta, ¿sí? ¿Qué? Hagamos un día que Roca recuerde. Hagamos que cada día sea emocionante y que queden los recuerdos de Roca. Estoy de acuerdo. ¿Qué sucede, hija? Si la mamá de Roca viene mañana, no sé cómo debería actuar con ella. Sé que tengo que poner una sonrisa. Pero no me siento bien así. Canade... Solo porque... Viene Maya no significa que tengas que actuar diferente. Maya se sentirá más cómoda si todos actuamos como siempre. Entonces, si me molesto, ¿puedo decirlo? Desde luego. Le puedes froncir el ceño tanto como tú quieras. Pero yo creo que tú no eres el tipo de persona que hace eso. Te lo agradezco, mamá. Solo seré yo misma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Debería poner la crema batida en un tazón? Claro. Sería muy buena idea. Deberíamos poner jalea también. Lo haré una vez que termine esto. Gracias. La crema batida se ve bien. Ya casi está. Roca, no te vayas a ensuciar. Estoy bien. Ya ves, yo te lo dije. ¡Ay, qué desastre! Roca, vamos a cambiarte. A mí me toca hacer esto, así que Shirabe no lo haga sin mí. Bien, entonces no lo tocaré. Bien, corre, corre. Me alegra que Roca se esté divirtiendo. Realmente quiere hacer esto. ¿Ya terminaron de limpiar el baño y el pasillo? No puede ser. ¡Ya voy! Ya llegamos. Tía Tamaki, ¿qué están haciendo aquí? Disculpen. Cuando mencioné lo de hoy no sabía que ella quería venir. ¿Qué te ocurre? Si no venía Roca estaría decepcionado. Estoy aquí por si su mamá no viene. Tía Mitsuko, no le he dicho a Roca que invité a su mamá. ¡Ah, comprendo! Está bien, no le diré nada. Tía Mitsuko, Tamaki, también vinieron, ¿eh? Hola, Roca, ya llegamos. Perdón por venir, no nos quedaremos mucho. Para nada, gracias por venir. Es que ya son dos semanas de que Roca llegó con nosotros. Hay que celebrar. Perdón por haber llegado así. Está bien. Entre más gente seamos, mejor. Me pregunto si vendrá. Esta es una celebración. Divirtámonos. Se ve delicioso. Ay, no puede ser. Se nos acabó el jarabe de maple. Iré a la tienda por uno. Yo iré. Mejor Tamaki y tú hagan el resto. Maya, ¿qué tal? Por favor, adelante. Entra. Roca, cielo, ¿tu mamá está aquí? Mamá, 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 entonces sí veniste. Vine para ver cómo estaban las cosas. Mamá, es por aquí. Te presentaré a todos los de la familia. Enseguida vengo. Voy a ir a la tienda. Mamá, ese niño es Shirabe y esa niña es Kanade. Es un placer conocerla, señora. Yo soy Kanade. Hola. Y ella es Tamaki y ella es mi tía Michuko. Hola. Es un placer conocerla. Ella es mi mamá. Y en su casa a veces cuida de Roca. Y en las tardes veo a mi tía Michuko porque me cuida. Entonces, tengo que ir a hacer la ensalada. Yo la ayudaré. ¡Oh! El amuleto. Mamá, sí te lo pusiste. Ajá. Es un amuleto de la buena suerte. Mamá, ahora pide un deseo. Sí, muy bien. Gracias, Roca. Ya está casi lista la comida. Por favor, toma asiento. Roca, ¿quieres platicar con tu mamá? Ajá. Mamá, tú siéntate por aquí. Adivina, ahora ya puedo comerme todos los vegetales. Y ya no cometo errores cuando escribo porque aquí me han enseñado mucho. ¿Sabes? He estado esperando para contártelo. Yo haré eso, tía. No te preocupes. Ay, tranquilo. Nosotras lo hacemos. Es un poco incómodo estar allá. Sí, lo entiendo. Ella no es como yo la estaba imaginando. ¿Y cómo te imaginabas que fuera? ¿Qué? Ah, bueno, un poco diferente. De cualquier forma, todo resultó bien. Tu persistencia ganó, Ritsu. No se trata de ganar o perder. Bueno, ¿no te sientes aliviado? Un poco, sí. Entonces, puedes mostrar que estás feliz en un momento como este. Hoy vamos a comer pancakes. ¿Por qué fue lo que pidió Ruka? ¿Tú qué pidió? Lo hice porque tú me hiciste pancakes antes y estaban muy ricos. ¿Antes? Recuerdo que tú me los preparaste como premio el día que canté por primera vez el abecedario. Ah, Ruka, eso fue hace más de un año. Pero yo lo puedo recordar todo, mamá. Te pusiste un delantal rosa ese día. Tomaste la sartén que tenía esa forma de oso tan linda. Después me los comí con mantequilla y jarabe de maple. Estaban tan dulces y muy ricos. Mamá, yo quiero que tú me hagas pancakes otra vez. ¡Gracias por la comida! ¡Gracias por la comida! Oye, Ruka, tú empiezas. Es tu celebración. ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Esto está muy bueno! ¡Toma, mamá, pruébalo! No me preocupas. No me importa, Ruka. Ni me importas tú. Si te preocupas por todos, terminarás haciendo daño a otros. Ruka, te necesitas. No puedo hacerlo sola. Está rico. Bien. Ahora comamos todos. Que empiecen. Bien. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Me di cuenta de que ella ve a Ruka con ojos de amor. Muy buen. Definitivamente. Es la expresión más natural que le he visto. ¡Está muy rico! Oye, Ruka, veamos quién come más. ¡Sí! ¿Ya terminaron? Sí. Las cosas están cambiando poco a poco. Ese es el sentimiento que tengo en mi corazón. Definitivamente creo que Maya está cambiando, Ritsu. Me pregunto si lo aceptará. Estoy sorprendido. Voy a ver si... La gente cambia. Ella lo hará. Me portaré bien mientras te espero. Regresa pronto. Ruka quiere aprender a cocinar para su mamá. ¿Me voy a quedar con mamá? ¡Hurra, hurra, hurra! Tienes a alguien esperándote, ¿verdad? Vete a casa. ¡Mamá! Ritsu. Gracias. Gracias.